Y vamos a iniciar con uno de los temas sabrosos que nos gusta trabajar en la cabina de la mano Para que la banda que nos acompaña ya comience a grabar sabroso República Solidaridad Vamos a empezar a abrir la rueda Y que baile la banda sabrosa sabrosa Llegó la banda resumida, presenta Casca Cuando dice la Juana, niños morena en el presente Llegó la fuerza detrás de Tijuana La barrancomanía Vamos a iniciar Incontrolarles ajeritos en la cubina Llegó la banda santo Llegaron los bachos 13 Vamos a iniciar Esa noche chuca Bantena Ingobernable Los abrocitos en la cubina de mí Hoy La barrancomanía Como dice Pero mi chico revelación Llegó mi ser La barrancomanía Esta noche La barrancomanía La barrancomanía La barrancomanía Vamos a iniciar Llegó mi compadre De ser De ser Húmedo Solidaros ultra Mismo solidario Hidro solidario Bueno, bueno La barrancomanía La barrancomanía La barrancomanía Esa noche chiquita se vengan Llegó la A.E.B. Con lucha la reina Vamos a iniciar 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 De ser La barrancomanía Almas olideras Y van a abandonarse Vamos a iniciar action Ventano de la María demanda La barrancomanía Vamos a iniciar Llegó esta noche Lo doy y gorditos de la cámara ¡Tome de papá! ¡Activos control del Miranda! ¡Anda cansado! ¡Esta es la banda de Cuerda Baca! ¡Llegaron dos inalcanzables! ¡Chicos nuevos y malos! ¡Aquí siempre! ¡La Barrancomanía! ¡Vamos, dice! ¡Los quito el dos! ¡Para el Véter! ¡Llega la banda de Cuerda Baca! ¡Y da el contenido de base! ¡Vamos, el espartón nueve! ¡Vamos, dice! ¡Salimos! ¡Anda Cachito! ¡Anda Nemos! ¡Que raspa la correa! ¡Vengan a los rebeldes todos! ¡Aranco! 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 ¡Aranco de hecho de diciembre! ¡La Barrancomanía! ¡Agelitos de la Cose! ¡Llegaron los que les y malosos! ¡Estamos contigo, Beto! ¡Gracias! ¡Abande de turuja la media! ¡Los cachorros de queye! ¡Abande de turuja la media! ¡Abande de turuja la media! ¡Y que suban! ¡Sube! ¡Ban! ¡Aban! ¡Aranco manía! ¡Ahora! ¡Aban el camino! ¡Llegaron los que los cruz! ¡Llegaron! ¡Abande de turuja la media! ¡Esta noche la va! ¡Van! ¡Van! La Barrancomanía 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 La Barrancomanía